Y tres extranjeros fueron condenados a más de 10 años de prisión luego de ser capturados en Sunzonate con un cargamento de más de 500 kilogramos de cocaína. Veamos a continuación. Un colombiano y dos ecuatorianos fueron condenados a 15 años de cárcel cada uno luego de que la Fiscalía General de la República comprobara que en julio de 2021 traficaron 585 kilogramos de cocaína valorada en más de 14 millones de dólares. De acuerdo con el ente fiscal, los tres sujetos fueron detenidos a 310 millas náuticas al sur de Punta Remedios en Sunzonate cuando iban a bordo de una lancha en la que transportaban el ilícito que tenía como destino el país de Guatemala. Los extranjeros fueron identificados como Fernando Ortiz de nacionalidad colombiana, Ángel Farfán y José Gregorio Olguín, ambos ecuatorianos, cuya condena fue dictada por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador. Cabe señalar que de junio de 2019 a agosto de 2022, las autoridades reportan el decomiso de más de 25 mil kilos de diferentes tipos de drogas valoradas en 545 millones 209 mil 85 dólares. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, detalló que en lo que va del 2022 se han capturado a más de 1.500 personas que se dedicaban a la distribución de drogas en nuestro país, entre ellos se reporta la detención de más de 30 traficantes de otras nacionalidades. Este es un informe de